Esa es un patito de miel. ¡Y adiós! Vieron las cocinas y el genio del conejo. Entonces, antes de salir el patito del conejo, se le asomó por la... ¡Gelú, flores! ¡Gelú, abejas! Entonces, antes de salir, se la hago la caja. Y entonces, antes de salir, desayunó su leche y su fruta. Entonces, Dios primero tenía, ya estaba en la cajilla. ¡Din-dom, din-dom! ¿Quiénes son ellos? ¿Los amigos de Euterpe? ¿Y Colorado Colorín? ¿Se te olvidó decir Colorado Colorín? ¡Ah, ya dije!